Música Telearagua adquirió una nueva antena FlyAway capaz de transmitir la señal en vivo a toda Sudamérica y el mundo. Por ello trasladó hasta la sede de la televisora a uno de los diseñadores de este tipo de dispositivos para el entrenamiento del equipo humano que conforma la planta televisiva. Lo que estamos haciendo es entrenando a los técnicos e ingenieros de aquí del canal que ya tienen experiencia basada en equipos tal vez que no son de última generación pero le estamos simplemente dando cursos teóricos y prácticos. Prácticos es que vamos y transmitimos en tiempo real que lo hacemos acá en la terraza del canal. Este es la primera antena 3.7 metros portátil que se puede transportar en maletas en Sudamérica. ¿Quién tiene este tipo de equipamiento en este momento en el mundo? Es la NASA, lo que es Fórmula 1, ¿verdad? Sí, claro. Anosos de los militares lo usan. Telearagua es la primera televisora del país en obtener esta nueva antena que permite enviar la señal en vivo a 150 países. Todo el mundo quiere transmitir en vivo, digamos. Vos con una antena, lo que pasa es que el tamaño de esta antena hace que esto pueda ser, se pueda ampliar y se pueda enviar varias señales de video y se pueda cubrir todo un país. En cierto, por eso es el tamaño, digamos, la facilidad de un tamaño grande hace que puedas tener menos potencia, digamos, en amplificación, más simple. Ok, todos los canales de noticias quieren tener una antena para transmitir en vivo. Vos fíjate que si ahora nosotros transmitimos esto en vivo, vamos en vivo a 150 países, rápidamente, porque vamos al satélite. Un total de 27 profesionales de Telearagua recibieron la inducción de 16 horas académicas por parte del ingeniero británico, taller que sirve para el crecimiento del equipo humano de la planta televisiva y el desarrollo técnico de la televisora.